el streaming vamos a por el prestigio 1 y aquí está hoy con dark titan como está como están y con dark pero hoy nada pues y guay ok dale vamos a empezar yo te voy a chequear el streaming me parece espera un momento te voy a chequear listo esta bueno oh 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 vamos a probarla si el E30 está yendo bueno está yendo bueno si vamos a chequear la HUR no eh Chris a ver a ver que pasa que pasa vamos a chequear la HUR la HUR si creo que va a confirmar si si que ese es lo que vamos a agarrar y ahí muchachos como envío no porque vamos a por a por subir de rango y aquí y ahí se cogen muchos puntos porque tu sabes son como 50 por la la mierda y si y siempre la chapa ahí la racha esa que es la mas eh mis suscriptores ¿cuál es el nombre de para ellos? yo no se y los tuyos Cesar Cesar tu no eres de Keep'n Gamer eh tu no eres de Keep'n Gamer que es eso? el nombre de tu canal el nombre de canal se llama así yo se es que un día estaba ahí a la noche ahí viendo mis cosas y yo dije son unos cool pero luego que todo lo piensan no es tan cool no se llaman cubanichis no porque yo lo voy a cambiar de vuelta es que un día estaba ahí y yo dije coño de Keep'n Gamer son unos cool pero luego que todo lo piensan no es tan cool no es tan cool ah on youtube ese es un hombre seria bueno si fuéramos mucho necesito mucho ok dale yo soy cubano ok vamos a tratar de sacarnos con batida buena aparte de lo que estamos haciendo por el medio oye me cae el mamá cuando me salta la mierda esta que mi mando se esta cagando sin bateria estamos vivos ahi tengo otro pues la chapa cogelo no 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 cobrame la espalda ah pues la espalda me matan oye no pues nada esta masera muy buena pero las balas se acaban mas rapido si si hay que ponerle extermino mira porque nada mas hay 26 balas no no que balas loco me dispare dispara 3 y ya me estaba sin balas por eso nada mas hay 26 balas no estamos en vivo oye despues de esto hay que llegar todos los streamers para ver si va bueno tengo que ponerle equip yo no tenia 3 ajar antes me podia hacer la triple y se me acabo sin parar el arma el arma es buena pero se mueve mucho oh me estan invitando no se si en mi punteria o que pero para mi se esta moviendo mucho si creo que ustedes no se estan escuchando es buena pero no el arma es buena pero necesita grip obligado necesita grip yo lo estaba propagando cuando vamos a jugar me quedo sin balas a mi el arma no es que me encante me gusta pero creo que grip estaria bueno si yo ya le puse grip a mi en mi grip y quickdraw y extended max yo es la primera que la uso como no dejo nada solo la mirilla oh y la mirilla apunta a rum si puse le puse reddots a mi seria y tu que paga el streaming yo llevaba un lag un clase lag el mio todavia sigue en vivo y en direct yo ni me podia mover no yo no ah limpia limpia uuuh crap yo no se pero tu sabes lo que yo vos veces como mi internet no es tan malo pero cuando tu lo usa mucho se carga y yo como lo apago por un rato como por 10 15 minutos y lo enciendo y va rapidisimo tu no haces necesito escuchar esto escuchate maldito lag si oye cristian oye cristian que que paso oye estaba mas bueno la pistola si si es bueno si a mi la mas me gusta ah sorry no no resete la estcharak no la por o Una de las armas, sabes o no, se mueve mucho Voy a usarla una vez más con Quick Drop Si no me gusta tanto Yo creo que me la va a cambiar porque no estoy haciendo buena por ahí Esta arma es un arma que por veces hace bueno Como a veces Ese es tipo un coama que al principio es una mierda pero después la van a subir Ah, ya me quedé sin bala A ver, queda arma esta DSM-8, ah esta una escopeta No, no quiero esa escopeta Ahí esta el tipo Ah, por detrás Ah, me franquearon Para sacar el Oye esto Yo no había usado esto todavía ¿El sniper es de balista? Ese sniper no estaba en el Black O2 O no es en mi O es buen No, este es el especialista Fuck that shit bro Si ven por acá No, no No, pero en el Black O2 había un sniper que se llamaba así, verdad Si, yo recuerdo 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 Antes, ahí había otro que se llamaba el S rojo O ese, no se que Aquí Ah, freak, había la balista El DSR 50 Ajá, el DSR Y había la semi-automática Se me había dos semi-automáticos Pero se me olvidó No A mí no me está la dos en ahí Porque son semi-automáticos A mí no me está la dos en ahí Para mí en ahí veo un arma que dispara una bala Si Si La bala, la bala, la bala No, no Ustedes saben que yo veo una granada que hace un Black Hole Como el especialista ese Si Un hoyo negro Tu ves la especialista que tira el hoyo ese Si No aparece Si yo veo una granada que hace lo mismo Oh Bueno, hay una granada que hace lo mismo O sea, no Esa granada que hace lo mismo Me me cago mal Oh no Ese especialista que hace eso A mí no me gusta Por aquí viene uno Viene por acá Ah Ese especialista que hace eso A mí no me gusta Pero yo me acuerdo que tú te mataste como a 3 o a 4 En la beta con ese VT sacando las rachas VT sacando las rachas VT sacando las rachas There we go Venga Ah, me matan Que esta pasando me comenzó a de teletransportar y de la que llevaba y eso sí es la no fui cristian esa era la de mira me sacará la racha esa grande fue la grande eso me mató de escarabas y me mantenía que matar la granada y yo bueno iba en racha tú te das cuenta que tuve una racha por alguna razón tú te das cuenta que tuve racha y te matan una vez y luego mueres más la rie oye de verdad para mí esta fue una buena partida no tampoco a mí tampoco que no no para mí sí un poquito a mí no tanto yo pudo haber sido mejor buen trabajo oye mi nivel subinivel pero siempre bueno a ver Scorch o oye oye mira sabe que hay un un lmg que está nombrado después de mí arque titan que se llama el titan que se llama el titan un lmg que se llama el titan 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 no sabe que hay no sé de rojo esto clínate titan porque tú eres negro eh tú pudiste dar titan porque tú eres tarde eh van de vamos a tratar de hacer mejor esto por ti sí sí de verdad voy a usar el fusil desde una vez más no en este mapa no voy a usar eso voy a usar mi n4 Mi N4 de oro, ya la tengo de oro No, yo voy a usar la RPR RPR? Ah Ah, la guita abe Llegado Preto Prism Real La RAP Meta Es el riesgo Parece que se la guio Esteven De la partida Ok Ya fu a mí no me gusta este mapa hay que puntería más mal oye porque esa mierda de oye el sonido se está transmitiendo se pone cada un minuto y hace nada que me está poniendo como cada un segundo el sonido del audio se está transmitiendo y ahora me sale Steven se fue de cruz bueno ahora que estamos ahora que estamos aquí dime que te parece el juego bueno a mí me gusta el juego a mí me gusta el juego a mí las armas de este juego son bien divertidas para usar y que te parece el modo de weapon bueno el Call of Duty 4 yo lo jugué yo jugué como dos partidas del Call of Duty 4 digo estaba a mí me gusta la verdad me gusta pero primero quiero sacarme todo de bloquear todo lo que yo pueda aquí en este juego primero y después a mí lo que me gusta del Call of Duty 4 es buscar y destruir si no porque yo a mí se me a mí me duró como un día entero para descargarse y yo lo estaba lo estaba jugando ahorita y yo siento a mí no me gusta tanto bueno I don't know porque hay muchos camperos loco muchísimos como tirados en los mapas no pero es que el Call of Duty 4 es más lento no es como no es como este juego Black O3 o Advanced Warfare que es rápido si pero hay que buscarlo lento pero para tirarse en el suelo con el sniper le he cambiando entre las matas si es verdad eso no me gusta eso no me gusta eso no me gusta pero sigue yendo Steven si eso no me gusta ok Gritte mira vamos a hacer esto yo no he jugado casi nada yo creo que he jugado dos partidas y mañana tenemos el día en la tarde estamos libres vamos mañana a hacer un streaming de juego está bien pues ya ustedes saben mañana como a qué hora como a las siete por ahí seis seis y media mmm no 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 como a las siete y media porque tengo que ir al gimnasio si 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 como a las siete y media si por ahí entonces como a las siete y media vamos a estar en directo de color duro y cuatro yo mañana te iba a decir de tratar de prestigiar live no hay mucho vamos a tratar de prestigiar aquí primero si si vamos a tratar de prestigiar aquí mañana jugamos con color duro y cuatro y hacemos otro stream de después del stream de color duro y cuatro hacemos uno de de infinite warfare de nuevo va oh pero y si prestigiamos en este stream vamos a ser uno tratar de llegar a prestigio 2 pero si no prestigamos en este stream pues para terminar de prestigiar si recuerda vamos a anunciar que queremos como regresar al competitivo asi si ya hoy hicimos hoy jugamos un poco hoy tuvimos nos metimos como como cinco nos metimos como cinco horas haciendo los equipos y la cuesta y eso de game barrels y vamos a empezar ahí vamos a empezar a jugar vamos a hacer streams streams videos yo mira yo a la verdad tengo mucha energía y mi motivación para seguir haciendo así videos y stream para el canal si entonces esperen mucho video es que el año pasado a finales bueno a finales de las vacaciones como no bajamos mucho porque conseguimos casi todo en Black Osteria como ya era aburrido así jugándolo si yo yo me fui para Cuba por verano no pude hacer nada por dos meses yo me fui por dos meses para Cuba no yo no hice nada porque yo no voy a subir algo sin motivación como si a mí no me va a gustar si no me va a gustar si no me va a gustar lo que hago no lo hago yo no estoy yendo vamos a nuestra partida no yo estoy yendo quiero jugar punto caliente después de esto si si oh mientras mientras hacemos así el video el canal mientras hacemos el streaming y vamos a subir un nivel podemos sacarnos nuestras 60 o ayer nos sacamos nuestras primeras 50 si en el segundo día ya nos sacamos nuestras primeras 50 como en menos de 5 horas de juego si 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 a ver ah se me olvidó si yo no tengo a ver yo no yo no sé tanto como usar el balista pero me mataron así que no lo puedo usar de donde salió eso a mi no me gusta tanto este mapa a mi no me gusta tanto este mapa es que se me va a olvidar de mi opinión a mi me gusta mucho a mi si a mi si tambien y tengo como bastante motivacion de jugarlo y eso si si y esta semana nada mas vamos a tener dos dias de escuela que significa que tenemos mucho tiempo para grabar 5 dias vamos a hacer stream libre 5 eh 5 si tenemos el martes el jueves viernes sábado y domingo 5 dias nos vamos a estar como los 5 dias como haciendo stream jugando prestigiando videos sacando mucha baja tenemos mucho fin de semana bueno es como mañana tenemos la escuela y y como yo termino como estoy libre es como las 7 y media porque tu sabes entre Ignacio y que salgo en la escuela tarde por ahi entonces a las 7 vamos a estar de streaming y vamos a estar la noche entera jugando haciendo streaming videos y eso si pero podemos oír esto y esa granada a ver no se podemos empezar a hacer como una serie yo no se Steven pero como entre si Steven no quiere como entre tu y yo asi como de Game Barrel como una serie pero en video no en ok si en video es un video me no entiendo yo no hice no hice malisimo esa partida si vamos vamos a tratar de un punto caliente si si y vamos a tratar de sacarnos las a eso sacarnos las 60 esta jugando pero no esta en el grupo, esta jugando pero no esta en el grupo, esta en directo? yo creo que no, yo creo que no esta jugando para mi es mi opinion si me gusta este juego yo tengo una motivacion para sacarme a WAN y subirlo si ya se yo estoy como WAN y empece a jugar vamos, throwback puedo usar la HWR, una vez mas, le voy a dar un chance mas yo uso la KBAR yo uso la N4, porque aqui es larga distancia la mayoria vamos 3Ds por las mas de 50 por favor dale vamos ok hay uno arriba me escuchaste? si corre 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 no en todos los juegos tu tienes que esperar 5 segundos o 2 segundos despues que te matan en este modo de juego si en todos los juegos en este modo de juego tu has tenido que esperar 5 segundos porque yo no recuerdo que en el plan austral había que hacerle eso si yo creo, no estoy seguro oye esta partida nos vamos a salirnos vamos vamos a salirnos de aqui vamos a salirnos de aqui esta bien esta bien no 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 dale dale tu te tu te no a mi no me gusta tanto la HWRT no a mi no oye prueba la FHR40 en serio sabe ya yo tengo una clase hecha me voy a usar tarpeguero dime que paso se me esta sacando el grupo tambien de no se porque pasame una clase con el type 2 esa me es buena es una que mi favorita la type 2 la type 2 no la que a mi no me gusta es que es de las cual a ti p2 si si esa me es buena si pero es de láser hay dock hay la AK de este juego tambien es si mas la cagaron ahi si fuera de balas tuvieron mas duplo si bueno me falta 4 niveles para sacarme la AKS si esa AK se mueve mas si pero es buena en cantidad si bueno yo la probé pues tiene que ponerle mira porque la mira es asquerosa bueno no se a mi yo la probé en la beta y a mi me encanta a mi me gusta mucho si ok ok no puede salir ok dale Christian por las 50 toma no se tienen tiene que ir por las 50 suerte por favor suerte no hay que rata uno va pa pati pati puede ser la vuelta a mí no me gusta esa posición ahí no, a este mapa ya estoy más confundido, yo no sé ni por dónde le tengo que ir ya me quedé sin VAL yo creo que este es puto LAB no, tengo que ir al punto no, donjon, pon todo para mí en copa arriba eso coño, está más es que también nada, me lo voy a cambiar, que es lo que estamos que 10 tuve que quedar sin VAL porque no me gusta, tío, te ha ayudado no, el Type 2 es bueno coge WOWER hay tres por detrás vamos a tratar de coger los puntos porque el tiempo se está yendo muy rápido otra cosa que me gustó de este juego es que en la beta se mataba muy rápido, aquí no otra cosa que me gustó de este juego es que en la beta se mataba muy rápido, aquí no si, bajaron el time checker ya, pues eso era lo que más me preocupaba como se sacaron warden ah, pero ese mira, no se nota se sacaron las rachas si, que eso nada más yo no se como ah, hay uno, queda uno ahí en el, en el punto oh my god, yo me estoy caendo del mapa y todo cuánto mapa hay, hay muchísimos mapas no, me cae del mapa me cae del mapa me cae del mapa oye, que cosa es eso, o tu? que? no, no, no no, 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 toma oye, despues de combina para, si, para no huir vamos a echar una, un session regular si pero en el modo competitivo que sea de 4 pero para subir nivel hay que matar mucho bueno, ok, entonces hay mucho por ahí el type 2 es bueno si, buenísimo si esta arma, tu sabes para lo que es buena, buena, buena para reventar oh, para que? para reventar muchos si y tu sabes lo que es bueno, para reventar muchos me la ganas de mierda esto no 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 vamos a meter a punto si no 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 la bruja la bruja esa de mierda no y va en racha loco tenía tenía como a cuatro adelante y ellos ni me estaban viendo y me iba a sacar yo a sacar la especialista y me caí de mapa de mierda esto corto con el delito de un salvejado aca de cien balan que sean balan el único la que es las dos pitoritas el nuevo si ya no o si no lo tiene ayer el títete que tenemos hasta que la especialista Toma Vengan por acá Voy por detrás Es que yo apriete para disparar Pero no disparo Voy por detrás Cesar, ven, ven, necesito yo Dale, dale Ah, me mataron ¿Dónde? Si yo estaba ahí Bueno, yo intenté ya matar a todos los que estaban delante Oh, está uno ahí, ahí adentro de un toque Sí, ya loco Ya estoy bien, a ti te sale con un lag En mi pantalla Oye, tú sabías que hoy me di cuenta de que tú sabes que en Call of Duty 4 no se puede deslizar No, en Goz era el primer juego en que se podía deslizar Yo no sabía de eso Yo pero, yo me toca alta esa movilidad, serio Yo cada vez traté de deslizar el muñeco, o sea, no me hace tirar al suelo Oye, cubren la frente que viene por detrás Ah, me mataron Oye, hay que aclarar el punto Mira, yo estoy martillando 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 Es puto, es que no es mi culpa, es puto Cada vez que estoy disparando la bala le pasan pelotas le pasan así No le noten na', por el puto lag y después me manda a pagar ese carajo y después dice que esto es muerto Eh, desconecto el internet y vuelvo a conectarlo Eh, cuando a mí me pasa eso, yo le acabo de como desconectar el internet por un rato, como por 10 minutos y lo vuelvo a conectar Eso a mí siempre me funciona Porque, una vez, mira, a mí antes siempre pasaba eso Y una vez mi papá llamó con mala compañía y vino un hombre y yo estaba hablando con él y él me dijo Que cuando tú pasas mucho tiempo con el internet conectado, esa es llena Y para como que se desagote, tenía que dejarlo un rato así libre Dale, alguien entra Por detrás, hay dos Tuviste todo el lío que formamos ahí y vienen por detrás y nos matan a los mariscos Yo tiroteo y he tirado de fracas Ah, es el Warden S Si El Warden S me está matando mucho No, no me mataron No, no me mataron es tan rápido es diache loco oh my god recuerda cuando subió en recuerda cuando vamos a jugar Session Show recuerda ojalá que se muera recuerda la verdad que jugamos con Reopel y Cuchillo no, vale, tenemos que hacer eso un día de vuelta no en este juego no en este juego quizás no en este juego en Call of Duty 4 se puede ooooh o quizás hacemos un comeback ah, vamos a jugar ¿qué? ¿qué fue? ok ok, dale ¿de qué hablan? no, no, de ahí ah, ve para throwback oye, no vamos, vamos a jugar Session Show ahora ¿ya estás rápido? si dale dale estoy flipando en colores ah 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 Me voy a asesinar Ay se me cayó Cristian como se llaman los audífonos que tu tenia que ya tu no usas Lo que yo tenia Ball Candy Crushers Lo que yo tenia Y como se escribe Skull como si fuera cráneo Skull como si fuera cráneo y Kendi como si fuera Kendi Como era Kendi? Se mapa este Ok dale luego hablamos Si si Vamos a tratar de matar lo mas que podamos Ay 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 Hola Yo estoy frankeando Ah Ah No Ah ok Si 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 O Hay uno acá atrás... Otro , otro , otro , otro , ven 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 por ustedes Eh Eh El Día4 abieron Appado y los otros me mataron Ahíorden Hay otro por el otro lado Grizio No te va a frankear porque tendréuna hacer Vino una india dame un papel para que vuelte por ella Que? A mi casa Dónde Tengo que acuerda la bomba Sí, estoy mirando al espadal por si acaso Hay dos Ah, están haciendo triccion Oye, mueve y matalo ¿Cuánto queda uno? ¿Este es el único? Sí, sí Ten cuidado, ten cuidado que no te da el triccion Oye, si no está pura... Oye, ahí ya no te da tiempo a plantar ya Dispara, dispara No, no es tipo por defensa ¿Dónde está el tipo este? La NV4 de oro No No Eso no era yo, eso era Cristian Oye, me mataron ¿Para dónde? Eh, por donde mismo, ahorita Todo para el otro lado Lo viste, ¿no? Sí Va a flanquear A ver Este tipo está matando a uno Lo viste Oye... Oye... ¿Lo viste? Oye... No, ese... Ese era el Steve No, ese era un enemigo Steve no era ese Se ha metido, este se te ha metido adelante a ti Sigue para adelante Cristian, no veo No veo a nadie No veo a nadie El Cristian, el Cristian me ha dado el mapa Dale, dale, dale ¡Apúrate, apúrate! Bueno Mami, we got this Cristian, tú sabes que yo estoy martillando un póster en mi cuarto, eh, ¿verdad? Sí, te martillaste un póster en mi cuarto, ¿verdad? Sí, te martillaste un póster en mi cuarto, ¿verdad? Tú sabes, no es pegándole a la pared, martillalo Unleado ¿Verdoné y malo? Te coca mí de ser pero creo que había uno al lado por acaso que es la que no me deja ver nada no hay nada de mi racha para que explotean, alguien tiene la bomba si un compañero estoy viendo la espada cristian no hay nada de mi racha no hay nada de mi racha puta tu estas viendo